Dice, oye, ¿qué tal tus problemas de memoria? Dice, muy bien, yo ya recuerdo pues las fechas de nacimiento, los números de teléfono, las direcciones de... Todo, lo recuerdo todo. Dice, oye, pues ¿por qué no me das el nombre del médico? Porque tengo yo a mi suegra con demencia genil. Y a ver, dice, ¿el nombre de qué médico? Dice, ¿del que te ha curado tu problema? Dice, ¿qué problema? ¿Tenías tú de memoria? Dice, ah, sí, el nombre del médico, el nombre del médico era este... Se llamaba, dice, vamos a ver, tú cuando vas al colegio, que hay una profesora allí que te enseña cosas en un dibujo con una piel de camello de... Dice, es una piel de todo, dice eso. Que te dice... Dice, eso es mapa de España. Dice, eso, pues mapa de España, en la parte de abajo no, en la otra, dice, en la de arriba, dice eso, en la de arriba, con la que comemos en la derecha, dice eso. Por arriba a la derecha, que hace unos años, una cosa de deporte, que hacía mucho deporte todo el mundo, que dice, eso es la Olimpiada de Barcelona, dice eso. Pues en la parte de fuera de Barcelona hay una Virgen que no es blanca, que hace otro color, dice, es la Virgen Negra, dice eso. ¿Cómo se llama la Virgen? Dice, Montserrat, dice, Montserrat. Montserrat, cariño, ¿cómo se llamaba el que me curó a mí lo de la memoria? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!